¡Hola youtuberos! Aquí estamos un día más en Yocrono. Hoy os traigo lo que es el reto de la barbacoa que consiste en 4 kilos de carne para dos, para mí y para la barbacoa. Estuvimos hablando en un principio de comprar 6 kilos para los dos, pero fuimos a la tienda y nos recomendó de que no compráramos eso para dos porque eran para 16 personas. Era para una barbacoa de 16, así que hemos decidido de comprar el que trae 4 kilos, que aun así el nota nos ha dicho de que no nos lo vamos a comer. Habrá que verlo. Y nada, vamos ahora a enseñar lo que es la carne, la comida y todo eso y vamos para allá. Bueno, aquí estamos ya, vale, en casa de mi colega la novel. Ahí está. Bueno, aquí está Dreyer y vamos a proceder a preparar lo que es la de la barbacoa, ¿vale? Soy suscriptor llamado Hagen. Hagen, ¿vale? Soy suscriptor llamado Hagen, pero aquí solo somos para los colega Treyer. Aquí tenemos la carne, ¿vale? Hemos comprado dos lotes, que es 4 kilos cada uno de carne. Ahí está, ahí entran pinchitos, un kilo de pichitos, un kilo de pichitos, un kilo de filete de cerdo, ¿qué más era? Ahora vamos ahí separando. Ahora miramos, costillas, creo que no me ingáis, o churrascos, algo de eso era. Ahí están los filetitos. Los filetitos de cerdo, ahí están. Buen materia. Veis, churraquillos, huele también. Eso me vale estar el culo, ¿vale? Bueno, tenemos que decir, ¿vale? Que hay dos ofertas de 4 kilos. Una oferta de 4 kilos es para todo el personal y los choricitos, ¿vale? Que es lo que faltaba. Y la otra oferta es para mí y para Okami, que nos vamos a comer dos kilos de carne cada uno. Bueno, por lo menos lo vamos a intentar, ¿vale? Y nada, pues ahora vamos a intentar preparar las cosas, a ver que no nos logramos. Vamos a empezar a cocinar. Bueno, aquí estamos, ¿vale? Ya tenemos aquí los chorizos hechos. Yo voy a decir una cosa, es como nos da la barbacoa para todo el mundo, vamos a comérnoslo por partes. Vamos a comernos el chorizo, cuando estén los filetes, los filetes, cuando estén los demás, por trozos. Vamos a empezar, ¿vale? Hola, youtuberos, bueno, tengo que decir una cosa, hemos tenido un problema con los chorizos, no hemos podido grabarlos todos porque la tarjeta de memoria estaba llena, así que no hemos podido grabarlos, se ha cortado justo cuando estábamos empezando a comer los chorizos. Te voy a decir que si no los hemos comido, no os quiero mentir, así que es eso, pido disculpas por el gran error que he tenido ahí al no mirarlo de la tarjeta y nos hemos dado cuenta tarde ya cuando nos hemos comido, que hemos ido a mirar que es lo que hayamos comido ya, así que no puedo hacerle otra cosa, ya nos hemos comido los chorizos y eso, así que lo único que voy a decir es seguir comiendo, así que vamos a seguir comiendo. Bueno, vamos a empezar con los pinchitos, ¿vale? Ya nos hemos comido los chorizos, vamos a engañarle a los pinchitos, hay un par de grosetas para cada uno y con todo lo demás, pinchito a pelo, ¿vale? Bueno, no digo para verduras, es que la verduras han llevado a todos los cabrones que yo a ver, bueno, vamos a empezar con los pinchitos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'm up high right now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!